Los grupos criminales lo volvieron a hacer y en este caso atacaron una bóveda del Banco Nacional de Fomento. Ocurrió esto en la localidad de Natalio, la policía quedó totalmente en offside. En esa misma situación también están quedando las autoridades nacionales. Escuchemos lo que decían justamente las personas quienes vivieron este momento de terror en esta localidad. La segunda en el departamento de Itapúa, porque el 2 de abril ya hubo un atraco a un Banco Nacional de Fomento. Esto sucede poco más de 20 días después. Escuchemos. A las diez y media de la noche del sábado aproximadamente 15 delincuentes llegaron hasta la sede del Banco Nacional de Fomento de Natalio, en el departamento de Itapúa, para concretar un millonario atraco a la entidad bancaria. Imágenes de circuito cerrado muestran cómo varias personas con pasamontañas y chalecos o antibalas ingresan al edificio mientras otras dos quedaron de guardia en la calle con armas de grueso calibre. Pocos minutos después se puede observar una gran detonación que destruye casi por completo la sucursal de la entidad estatal. Dos de los efectivos de la Policía Nacional que estaban de guardia relataron cómo se dieron los hechos y admitieron que se vieron completamente sobrepasados por los delincuentes. Nosotros escuchamos el ruido y como era muy fuerte, nos manteníamos en el interior, digamos de la cocina y estábamos también, uno de nuestros compañeros estaba dentro de la pieza y ahí cuando nos salimos ya empezaron a disparar, ya explotaron ahí adentro también. Ya empezó a sonar la alarma y parece que el sonido de la alarma es lo que querían apagar. Asustados, nos quedamos en shock prácticamente porque no podíamos hacer nada. Bueno, ustedes tenían chaleco antibalas. Teníamos todo pero no quedamos en el interior de este habitáculo nomás porque no podíamos hacer absolutamente nada. Luego del atraco, la Policía Nacional encontró dos vehículos que habrían sido abandonados por los delincuentes y logró la detención de Flavio Arturo Nirich Joerisen, de 26 años, que sería uno de los miembros de la banda criminal, que terminó chocando su vehículo a unos pocos metros a consecuencia de una herida que recibió a la altura del pie. Está a disposición de la Fiscalía con los elementos de combustible, la camioneta y está seguro de custodia también. ¿Combustible es para quemar los vehículos involucrados o para reforzar? Y aparentemente, aparentemente es para quemar los vehículos que se utilizó en el atraco. Efectivos de la Policía Nacional continúan haciendo un rastrillaje de la zona para dar con los demás atracadores. De momento, no se descarta que los asaltantes hayan participado de otros hechos criminales que se registraron en los distritos limítrofes.